Y de nuestra segunda producción, seguimos enamorando corazones Fernando Torino y sus tecleados Punto A En mi récord, en mi récord A bailar, a bailar, a bailar ¿Cómo canta? ¿Cómo dice? ¡Zumba! No me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Que la verdad no quiere Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil Para quien va a partir Pon el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Pon el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero Como una desconocida Y que más mi amor Que me dejas solo Solo Ay, chiquita ¡Cuánto te extraño! Y así se nos vemos A nuestra isla grande El Chinoe Que no estás para el amor Que ser libre es importante Que hay un punto por delante Y es mejor para los dos No me voy a acostumbrar, que damos nadie se muere Que la verdad no hiere, que la tengo que aceptar Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí Qué fácil, ¿para qué va a partir? Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, hoy quita aquí la vida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te vas cuanto más te quiero, como una desconocida Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves, hoy quita aquí la vida De palmas arriba, de palmas arriba Y así nos despedimos, como siempre Agradecidos por todo su apoyo Muchas gracias Fernando Carino Y su teclado ¡Gracias!